No creas que porque canto, tengo el corazón alegre Yo soy como el pobre existe, que cuando canta se mueve Yo soy como el pobre existe, que cuando canta se mueve Ay, 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 Sarito Ale Garzón Yo soy como el pobre existe, que cuando canta se mueve ¿Con quién te has ido? ¿Con quién te has ido? ¿Por qué llorando estoy por ti? ¿Con quién te has ido? ¿Con quién te has ido? Cantar, bailar y darse un besito, esa es la vida Cantar, bailar y darse un besito, esa es la vida Y esa es la vida Y esa es la vida ¿Con quién te has ido? No, no, no he recorrido, he buscado una fortuna Y eso sí que no he llegado al sol ni a la luna Y eso sí que no he llegado al sol ni a la luna Y adentro Y eso sí que no he llegado al sol ni a la luna Y eso sí que no he llegado al sol ni a la luna Y amor mío, si tú quieres yo te pago Pero nunca, nunca me olvides cuántas veces, cuánto va a ir Y amor mío, si tú quieres yo te pago Pero nunca, nunca me olvides Y cómo no voy a sufrir, y cómo no voy a llorar Y la palomita blanca, porque yo estoy llorando Y cómo no voy a sufrir, y cómo no voy a llorar Y la palomita blanca, porque yo estoy llorando Y la palomita blanca, porque yo estoy llorando Y la palomita blanca, porque yo estoy llorando Y quisiera darte un hito en la luna Y la palomita blanca, porque yo estoy llorando Y la palomita blanca, porque yo estoy llorando Y los novios, vamos a patear. No sé qué me pasa todas las mañanas, Cholita Marina. Y estoy pues soñando con la seguridad, Cholita Marina. No sé qué me pasa todas las mañanas, Cholita Marina. Y estoy pues soñando con la seguridad, Cholita Marina. ¡Y eso! ¡Y esa vueltita! ¡Zapatadito! 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 ¡Dormiendo! ¡El piso! Yo no quiero chica, chica, traicionera, Cholita Marina. Pero yo no quiero chica, chica, traicionera, Cholita Marina. Yo no quiero chica, chica, traicionera, Cholita Marina. Yo quiero amurita para mi solito, Cholita Marina. ¡Zapatadito! ¡Zapatadito! Yo no quiero chica, 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 traicionera, Cholita Marina. ¡Ay, Cholita Marina! ¿Por qué eres así? ¡Zapatadito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!